¡Chicas, somos tres! ¡Venga a llevarnos! ¡Chicas, por favor! ¡Venga, dos, tres! ¡Venga! ¡Muchísimas gracias! ¡Chicas, además, no hay chicas! ¡Muy bien! Que no se puede en una ciudad, mira, hay chicas matas! ¡Chicas, chicas, 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 chicas! Mieves es una chica muy divertida, tiene una niña dentro, despierta de vez en cuando. Te alegra el día, puedes estar como estés muy rayada con muchos problemas, que ella te alegra el día, no sé cómo lo hace, tiene esa dinámica. Controla la situación en todos los ámbitos, está en un lugar y está al loro de lo que está pasando en todos lados y además lo va moviendo, es como Kepap, va moviendo las fichas y al final gana el juego. ¡HAPPY VERDE Y TUYO! ¡HAPPY VERDE Y TUYO! ¡HAPPY VERDE Y QUE LA GADIDA! ¡HAPPY VERDE Y TUYO! ¡Viva, aquí también! Estamos de Madrid y estamos haciendo un castillo para hacer un viaje a Europa. Entonces necesitamos un correo electrónico para contactar a personas que conocen a Europa y a lugares para ir. ¿Quién ha habido en Madrid? ¡Ey, Jotter, aquí! ¡Claro! ¡Claro! Bueno, en el de Instagram. ¿Y qué es de Madrid? ¿Es de Australia? O sea, que no tenéis ningún amiguete por ahí por Europa. Yo es que no lo sé ahora mismo. ¡Bueno, bueno! Si voy a la izquierda, a la izquierda los dos pasan juntos, al revés. ¡Mira qué guay es ese! ¡Qué bonito! ¿Por qué tenemos que ganar este concurso? Pues porque mira, en cuanto nos enteramos de lo del casting y tal, de lo de Bacardi, de la manera de viajar, de tenéis que estar un mes sin pasta, recorriendo mogollón de lugares, conociendo gente, dependiendo de la gente, para dormir, para tal, sin dinero, que pasen mogollón de cosas. Dijimos, pero si es que es nuestra manera de viajar, si siempre lo hacemos así. Un día estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos porque no tenemos ni puta idea de lo que puede llegar a pasar, ni vosotros tampoco. Pero sabemos que va a pasar mucho. Pero sabemos que va a pasar mucho. Porque siempre nos pasa mucho. Porque somos tres niñas juntas. ¡Somos las chicas! ¡Venga, que podemos hacer! ¡Muy, muy divertido! Como el perfil que damos que es perfecto con nuestra manera de viajar, tenemos que ganar este viaje. ¡Somos nosotras! ¡Somos nosotras! ¡Somos nosotras! ¡Los sabréis! ¡Los sabréis!